ya ven dame dame eso dame los caramelos está sucio está sucio yo lo cojo yo lo cojo en la basura dame a pechar la basura la basura este está limpio comete comete quién tienes ahí quién está ahí ven tráemelo necesita ayuda si dónde lo vas a poner aquí aquí baby así sentadito si le baby aquí portate bien qué vas a hacer con el baby voy a llevar al parcial lo va a sentar ahí sí sienta lo sienta sienta el baby sienta baby sienta baby ahí este estudio sí pero no le va a dar la papa a baby ya aquí así dale papa baby bye 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 chiquitica di bye bye di bye tira un besito mira qué es eso es bonito es bonito dice la niña ay ay ¡Bye!